¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Moto Time. Un programa con muchos regresos porque nos fuimos hacia Trenquelauken para vivir lo que era el Federal Quad. Vuelve el cuadriciclo a nuestra pantalla con este torneo, con esta primera fecha que intenta reunir a la mejor expresión del cuadriciclo, del Quad Cross a nivel nacional. Y por supuesto Moto Time no quería perderse esta oportunidad. Hacia allí viajamos y con también el regreso de Lucas La Rosa, quien nos visita nuevamente y nos va a acompañar en los comentarios. ¡Adiós! Bienvenido Lucas Ladrillo La Rosa. ¿Cómo andás Mariano? ¿Qué tal? Bueno, qué alegría encontrarnos nuevamente en la pantalla de Moto Time, reviviendo lo que ha sucedido en Trenquelauken. El ATV Pro, más vigente que nunca, con una propuesta muy importante. Si bien esto no es el argentino, es el Federal Pro, el Pro, el ATV Pro. Bueno, una propuesta que trata de convocar a todos los pilotos de Buenos Aires, de Córdoba y por qué no de otras provincias también, a un nivel superlativo de lo que es el Cross en el ATV. Aunque no es un argentino, intenta hacerlo, por lo menos ante la falta de un argentino y por hoy en el cuadriciclo, es un buen intento por empezar a tratar de manifestar esta expresión. Largamos con el Mini Quad, vamos a seguir charlando muchísimo sobre esta nueva propuesta, pero ahora empezamos a compartir las imágenes con la primer categoría en pantalla. Se trata de la Mini Quad, Tiziano Rodolfi, que iba en punta, Lucas. Así es, el piloto de Córdoba capital. Bueno, Tiziano ha hecho sus primeras armas en lo que es el Quad Cross X aquí en la provincia de Córdoba. Bueno, él es quien se ha quedado también el día sábado con la Pol Position y ha ganado el día domingo. Muy bien, triunfo para Tiziano Rodolfi. Agustín Companucci terminaba en segunda posición. Santiago Quirós subía al podio de la categoría Mini Quad 150 y esto daba lugar a que la promo se presente en la pista del 325, la pista del Vasco Zaragüeta. Es Valentín Gómez Villanueva quien va en punta. Bueno, el Vasco Vitué, el Nacional de Motocross. Una pista que siempre es escenario del Campeonato Nacional de Motocross, que tuvo, por qué no, remarcar grandes fechas. Recordemos que lo situamos al lado del Ala Una, al kilómetro 325 de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Mariano, una pista que se rompe muchísimo, que tiene un piso muy especial y que realmente pasó factura en lo físico, especialmente a todos los pilotos de este FEDA4. Muy cierto lo que vos decís. Lo vamos a ir comentando y desglosando a través del programa a medida que vayamos avanzando. Primero, sobre todo el tema del piso, el triunfo decíamos en la promo para Valentín Gómez Villanueva. Rafael Lalegre terminaba segundo, tercero Ignacio Ormigo, cuarto Maximiliano Guaquín. Así se ubicaban y en el momento de la Master B, una de las categorías más veteranas que sale a la pista a hacer su carrera, su final. Los tres primeros es David Rodero quien va en punta, César Simeone por detrás y Fabián Medina, placa número 5, ocupando el tercer puesto en estos primeros metros. Podemos ver en imágenes, ya la pista se encuentra variada, los pilotos van sorteando, especialmente tratan de cuidar la cuerda, las curvas realmente es algo asombroso en esta pista. Se rompe de manera tal el frenaje que la elección de líneas es algo realmente que es muy importante. Recordemos que el día sábado por la noche hubo una tormenta considerable, bueno, en la zona de Padock es la zona que más sufrió, pero esto también favoreció el tema de la pista para que se encontrara en excelentes condiciones, bien oreadas, bien arriesgadas, bueno, fue un acierto en la organización. El sábado sorprendió a muchísimos, a varios pilotos, no vamos a decir, muchísimos, la rotura de la pista, hubo varios accidentes, varios golpeados, precisamente por esta circunstancia, se trabajó nuevamente para presentarla de manera correcta el domingo, sin embargo, hubo que empezar a competir, a correr, sabiendo y buscando las líneas más sanas, no, para no sufrir los embates de los pozos que se iban creando, no. Así es, de la guitarra con las imágenes, hay dos amigos nuestros de la pantalla de MotoTime, Julio Senestrari y José Contamagna, que, bueno, son dos grandes pilotos que tiene el provincial cordobés de ATV, y bueno, ellos, sin lugar a duda, midiéndose quizás con los más rápidos de esta categoría, con los pilotos porteños, con los pilotos del Gran Buenos Aires también, y bueno, no desentonaron, por qué no, remarcar que la tarea de ellos ha sido muy buena. Se retrasaba César Simeoni, pero seguía mandando David Rollero, quien también había ganado por la mañana, una fuerte y destacada presencia de los pilotos cordobeses, aquí en Trenquelauken, en esta primera fecha del Federal Quad, que buscará continuidad en el circuito de General Cabrera, en nuestra provincia de Córdoba. Así es, probablemente tres fechas va a ser lo que discute este campeonato, y bueno, recordar que es al mando de Mario Medina, en conjunción con la gente de la FAM también, por qué no, quienes han hecho la suerte de fiscalizar este campeonato, y que, gracias a Dios, trae muy buenos aires, renueva todos los propósitos de un ATV bien vigente, y por qué no pensar en un tiempo no tan lejano, normalmente un campeonato argentino de ATV, ¿no? Ojalá, ojalá que este sea el comienzo de esta expresión, el comienzo de esta gimnasia para que se desarrolle un campeonato con una amplitud mayor de pilotos, de provincias participantes en el Quad Cross, un circuito que es atractivo, tradicionalmente muy atractivo en el Motocross, y que en el Quad Cross también tuvo una muy buena expresión, a pesar de lo que decíamos del piso, los pilotos pudieron demostrar sus cualidades técnicas, y el esfuerzo a los que fueron sometidos para cumplimentar todas las categorías. Vamos a los resultados, David Rochero que ocupó el primer lugar, Mariano Reynote el segundo, y César Simeone el tercer lugar del podio, bueno, resaltar lo que se viene, se viene quizás el plato más fuerte aquí en Mototime del ATV Pro, señores y señores, peda del cuajo. Pequeño corte, ya volvemos. El Rosario a todo el país, repuestos, accesorios, indumentarias, motos y cuadriciclos, búscanos en Facebook, Pro ATV, especialistas en ATV. Inside Motos, consignaciones, financiación, nuevas y usadas, multimarcas de motos de calle, en duro y motocross. Inside Motos, tu próxima moto está aquí. Corleto Motos, agente oficial. Corleto Motos, liderazgo y tradición en motos. Belgrano y Ruta 15, Villa Curabrochero. Wanda Tire, neumáticos de turismo y off-road de excelente rendimiento. Distribución y venta, rosados neumáticos. Teléfono 0351-152-537746. Wanda, tu futuro neumático. Team Motor Race, la mega tienda del motociclismo de Córdoba. Todas las novedades en indumentaria de competición y casual. Repuestos, neumáticos, accesorios nacionales e importados. Mayor variedad al mejor precio. Team Motor Race, todo y en un solo lugar. Avenida Colón 4050, teléfono 0351-598-9722.